Bueno, Ponte, bueno, ¿qué uno puede comentar sobre este recorrido que estás viendo sobre los pueblos originarios, sobre todo lo que es Latinoamérica? Bueno, mira, nosotros hace dos años que venimos viajando por Argentina y por América Latina, hablando de este tema que, bueno, que hoy está un poco de moda, que es el tema de las profecías, y cómo estas profecías de diferentes partes del planeta, de diferentes partes del mundo, coinciden, se concatenan y hay un punto de unión donde emerge América Latina como un gran escenario de muchos cambios, pero cambios sobre todo a nivel de pensamiento, de conciencia, del espíritu, y que, bueno, que es llamativo como también se pone énfasis dentro de todo lo que venimos investigando en Argentina, como de nuevo, un lugar muy destacado dentro de acontecimientos que se van a vivir en los próximos años. Y bueno, ¿dónde nació este viaje? ¿En qué provincia salió? ¿Y cómo surgió esta idea de recorrer toda Latinoamérica? Bueno, mira, yo en el 2009 estuve viajando de mochilero por toda América del Sur, publicando un blog que es blogs.clarin.com barra viajante, donde, digamos, está todo el itinerario de mi viaje por Sudamérica, donde estuve en todos los países como Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, investigando un poco estos temas, estuve en el Amazonas, estuve en Colombia con diferentes pueblos, en zona de guerrillas, cosas que, bueno, que a uno le toca vivir que son muy fuertes, pero que son de un gran aprendizaje, y bueno, ahí se comienza todo esto de hablar de las profecías y de todos esos cambios que estamos viendo hoy en día. Bueno, mañana es tu charla, tu conferencia, ¿dónde va a realizar? ¿En el horario? Bueno, la conferencia audiovisual es mañana a las 8 en el Club Social, en la Planta Alta. Es una conferencia muy dinámica, con videos, imágenes, testimonios. No es que las personas van a estar tres horas escuchando a una persona hablar. No, se va a trabajar en base a estas informaciones y se va a dar una herramienta para entender realmente qué es lo que está sucediendo, qué es lo que va a pasar en el futuro y por qué realmente las personas de acá, de América Latina, están señaladas dentro de estas profecías, ¿no? Cuando llegaste a Catamarca, ¿notaste alguna energía positiva, digamos, de tus viajes? ¿Fuiste del interior también, lo que es, aquí en la provincia de Catamarca? Bueno, mira, es la primera vez que estoy aquí en Catamarca, y la verdad, muy sorprendido, sobre todo por la riqueza cultural aquí de los pueblos originarios, tanta riqueza que por ahí a veces es tan grande la Argentina que no se llega a conocer. Y por eso es necesario también caminar un poco por estos lugares y empezar a impregnarse un poco de toda esta energía, digamos, que tiene cada lugar. La verdad que estamos muy contentos de estar aquí en Catamarca. ¿Tendrías algún hecho destacable para destacar dentro de lo que fue tu investigación? Sí, mira, hay muchas cosas puntuales que se van a ver. Yo quiero marcar algo que las profecías marcan con insistencia, y es de un conflicto en la zona del Caribe, entre los países, por ahí, petroleros de América del Sur, en función de, bueno, de acontecimientos políticos que estamos viendo y que aparecen también en relatos premonitorios de pueblos originarios. Y que, bueno, que en este último tiempo hemos contactado a gente de allí, de pueblos originarios de Venezuela, y que nos han transmitido la misma información, que en su tradición oral también estaba esto. Estamos hablando de un conflicto en el Caribe, donde ese conflicto nos puede generar abrir las puertas para empezar a comprender que las guerras y todo lo que es esa actitud del ser humano en contra del mismo ser humano se tienen que acabar.